a cargo de la fotógrafa Tamara Blasquez-Heik, con el tema Fauna de la Ciudad de México, creando conciencia sobre la fauna con la que coexistimos a través de la fotografía y educación ambiental. Bueno, Tamara ya está conectada, ya nos está pasando su diapositiva. Bueno, es fotógrafa mexicana, conservacionista, ganadora del primer lugar del concurso National Geographic Travel 2019. Su trabajo se enfoca en la conservación de la biodiversidad, inspirando a la sociedad a tomar conciencia y acción por medio de la fotografía y educación ambiental. Actualmente trabaja en la serie Fauna de la Ciudad de México, esperando la creatividad, respeto y amor por las especies urbanas, y así a la colaboración de ellas, ya que más gente se une a la fecha por cuidarlas. Bueno, Tamara, que empiece tu exposición. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. ¿Sí me escuchan bien y se ve la pantalla? Sí, sí te escuchamos y la pantalla también se ve completa. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues yo les voy a contar un poquito de cómo he estado utilizando la fotografía para la conservación de la vida silvestre para generar educación ambiental en una de las ciudades más grandes, pobladas y contaminadas de Latinoamérica, que es la Ciudad de México. Esta serie de Fauna de la Ciudad de México se originó aproximadamente hace unos tres años y medio, cuando por la zona en la que yo vivo de la Ciudad de México, que es una zona boscosa, donde se coexiste o se creería que se coexiste con mucha fauna, me encontré con un tlacuache envenenado. Entonces ahí me di cuenta que la gente de la ciudad, que la gente de mi colonia, realmente no tenía idea acerca de la fauna, no tenía idea de cómo coexistir, y más que nada porque no hay este tipo de educación en la sociedad, ¿no? En la escuela, en otros espacios, nos pueden enseñar de muchos otros animales, pero muy pocas veces realmente nos damos a la tarea de aprender o de, como profesionistas, compartir este conocimiento acerca de las especies con las que coexistimos día a día, que efectivamente son las más importantes y de las cuales tendríamos que estar aprendiendo. Bueno, en la Ciudad de México se tienen registradas 2.254 especies de fauna, entre elmintos, moluscos, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y varias de estas especies son endémicas, de aquí de la Ciudad de México. Pero eso lo sabemos muy bien todos los que nos dedicamos a conservación, a biología, a ecología. ¿Cómo logramos entonces que la población conozca a estas especies? Aquí es donde toma un valor importante la educación ambiental y herramientas que la apoyen, como en este caso la fotografía. Vamos a ser honestos, muchas veces como profesionistas de la conservación nos da un poco de pereza o sentimos que es tedioso hacer esta chamba de educación. Sin embargo, es primordial, es fundamental. Realmente no hay conservación de la fauna si no hay educación ambiental. ¿Por qué? Porque la gente no conoce las especies, porque la gente no nace sabiendo, o lo poco que saben o conocen de estas especies son mitos basados en la ignorancia, basados en relatos familiares o lo que le dijo el vecino. Y esto puede traer como resultado crueldad a estas especies, que las maten solamente porque sí, y la gente no sabe la importancia ecológica que tienen para el ecosistema urbano inclusive. Entonces, la fotografía aquí toma una gran importancia, ya que el ser humano somos un ser visual. Somos un ser visual y además somos un ser emotivo. Entonces, la ciudadanía que no está formada en ciencias va a responder mucho mejor a una fotografía que le evoque algún tipo de sentimiento o con la que logre conectar con alguna especie. Y así nos abre las puertas a poder entonces darle datos, información y así cerrar este ciclo de educación. Y quizá lograr inspirarlos a una acción en pro de estos animales. Y como acción no tiene que ser algo muy grande. Me refiero justamente a lograr que dejen de aventarles piedras, por ejemplo, a los tlacuaches, dejen de quemar lechuzas, que se unan a lo mejor a alguna reforestación, a separar su basura. Cositas chiquitas que pueden ir, conforme se van juntando, ayudando a la conservación de estas especies. Y además también es súper importante usar estas herramientas para enseñarles que coexistir no es ¡Ay, me encontré un tlacuachito hermoso! Y entonces lo voy a adoptar y va a ser mi mascota. No. También es importante enseñarle a la sociedad que coexistir es respetar. Es respetar a estas especies, a estos animales, que si los vemos caminando por nuestro jardín o por nuestra calle, no los vamos a atropellar, no les vamos a aventar piedras, no los vamos a alimentar, no los vamos a capturar para que sean una mascota. Sino más bien enseñar a ser un observador, inclusive un protector a distancia de estas especies. Entonces este proyecto de fauna de la Ciudad de México se volvió educativo, además de fotográfico, justamente para lograr esta coexistencia entre sociedad y fauna silvestre. Los objetivos. Los objetivos de este proyecto, primero que nada, es tratar de documentar fotográficamente la mayor cantidad de especies posibles que habiten aquí en la ciudad. Sobre todo las menos carismáticas. ¿Por qué las menos carismáticas? Porque son las que más daño suelen sufrir por parte de la ignorancia y de los mitos que habitan en toda la sociedad mexicana o de Latinoamérica. Entonces pues con estas fotografías lo que yo trato es darles como otro giro. Que a lo mejor una especie que creíamos que era feita. Digo, para nosotros que hacemos conservación normalmente ninguna especie nos parece fea. Pero bueno, alguna que pareciera feita o peligrosa o no sé. Darle un giro para que la gente a través de la foto pueda conectar con la esencia de este animal. Como les mencionaba, además de ser sumamente visuales, los humanos también somos emotivos. Entonces, aunque yo sé que en la ciencia tratamos de no meter mucho las emociones, en este caso para lograr conectar con la gente y que la gente sobre todo genere empatía por el resto de los animales, sí tenemos que tocar ese tema de las emociones. Entonces al lograr un retrato bonito es más fácil que la gente sienta ternura, intriga, a muchos tipos de emociones que los pueden hacer más abiertos a conocer estas especies. Y bueno, va a ser un proyecto para largo porque ya ven hay muchas especies aquí en la ciudad, pero pues va creciendo poco a poco este proyecto, ¿no? Sobre todo porque también un objetivo personal es fotografiar a estas especies en estado silvestre, no en estado cautiverio, porque también influye un poquito en el discurso que le cuenta la fotografía al espectador para generar estos lazos de respeto y de empatía. Otro de los objetivos es la difusión de las fotos, así como la información de cada especie. Lo mismo, para educar y generar empatía, mover, mover el trabajo, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Desafortunadamente en México, así como seguro en otros países de Latinoamérica, todavía es un reducido número de la población quienes tienen acceso a una educación superior, a una educación que les pueda brindar este tipo de información de manera formal. Entonces, pues tratando de mover estas fotos en lugares públicos, espacios de fácil acceso, redes sociales, pues bueno, se trata de llegar a la mayor cantidad de pobladores posibles, sobre todo a los más chiquitos, a los niños. Y el último objetivo, justo como les comentaba, es inspirar a la sociedad a tomar acciones que beneficien a la naturaleza y a la fauna. Desde el simple hecho de dejarlos en paz, de que aprendan a no alimentarlos, que además los alimentan con chatarra, ¿no? Que entonces, que aprendamos que eso no, que aprendamos que si lo vemos en un parque, dejarlo en paz. Y también otra de las acciones que trato de fomentar en la gente es que ya que ellos aprendieron algo sobre estas especies, pues repliquen este conocimiento para que ahora en vez de que lo que se esté replicando sean mitos, sean más bien información científica y datos correctos acerca de las especies, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de especies que son las que más sufren, como los tlacuaches. Otra de las estrategias que he utilizado ha sido el acercamiento con las escuelas. Como les digo, este proyecto realmente mi mayor interés es llegar a los niños, porque si llegas a los niños siempre va a ser más fácil llegar a los adultos. Como que los niños, pues ellos van a traer a su familia, ellos mismos le cuentan a sus papás, a sus familiares acerca de lo aprendido. Entonces, es muchísimo más fácil. Además de que los niños ya tienen un interés inherente hacia la naturaleza. Les gusta mucho, les gusta muchísimo aprender sobre animales, les gusta mucho aprender cómo ellos pueden ayudarlos, y ya tienen esa empatía como que más latente, ¿no? Como que los adultos la vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Entonces, los acercamientos que han habido con escuelas han sido en la escuela primaria José Fortís y en la escuela primaria Miguel Alemán el año pasado, donde se les platicó por medio de una presentación de PowerPoint con las fotos sobre estos animales, lo más light posible, ¿no? Estamos hablando de niños, a pesar de que hay muchos de ellos que realmente sorprenden lo informados que están acerca de las especies, la cantidad de conocimiento científico que tienen acerca de ellos, pues para los más chiquitos hay que hacerlo de diferentes maneras, un poco más light, ¿no? Entonces, además de con una presentación y con información, se les lleva, por ejemplo, estos peluches, ¿no? De estas especies, que además también así pueden ver que, pues si quieren un animalito de estos en casa, es mejor un peluche, ¿no? Pero pues para los más chiquitos, como en kinder, ayuda mucho este material lúdico, ¿no? Es súper importante porque puedes hacer como un show de títeres, mientras descuentas las historias de los animales. Sobre todo con niños pequeños, lo que más funciona no es nada más como soltar información, sino contar la historia desde la perspectiva del animal. También funciona muy bien con adultos, pero todavía es más efectivo con los niños, ¿no? También ha habido acercamiento con chicos de bachilleres, tías mayores, con ellos puedes tener hasta debates y otro tipo de presentaciones. En la Escuela Moderna Americana, donde no nada más fueron talleres, donde, ah, también les quería mostrar. También para, esto funciona con chicos de todas las edades, es material que yo he hecho igual con las fotos, son memoramas, ¿no? Jugar memoria, actividades lúdicas, pósters, láminas para colorear, y sobre todo juegos con los chiquillos de primaria. Hay un juego muy padre que, la verdad, me inspiré del manual de Sala Pajarear, que es una iniciativa de observación de aves aquí en México, en la península de Yucatán, donde tienen un juego donde los niños se dividen en tres equipos. Un equipo son las aves migratorias, otro equipo son como santuarios que hay en la naturaleza, ¿no? Como una aguada, bosques, etc. Y el otro equipo son las amenazas que tienen estas aves migratorias para ir de un lado a otro. Entonces, el chiste es que los niños corran, por ejemplo, en un patio, de un lado a otro, tratar de llegar al otro lado, que es como el fin de su migración, sin que los atrapen los otros chiquitos, que son las amenazas. Entonces, adapté ese juego, pero con la fauna urbana, ¿no? Los niños escogían un individuo de alguna especie que querían ser, ya sea tlacuache, zorro, cacomixle, ya después de que habíamos platicado de las especies que hay aquí y de las amenazas que enfrentan, otros eran las amenazas y otros eran los lugares a salvo, ¿no? Entonces, trataban de llegar de un lado a otro, que un lado, por ejemplo, era la madriguera, y la meta era, no sé, un parque donde había alimento, ¿no? Y entonces, este tipo de actividad, donde ellos tienen que ir salvándose de estas amenazas, realmente les genera, como que les hace pensar y reflexionar, y después del juego, se hace un ejercicio de, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo es la vida de estos animales urbanos? Entonces, se hace este ejercicio de reflexión, donde los mismos niños, y es impresionante ver como niños de primaria, se dicen, efectivamente, estos animales tienen una vida muy difícil, los humanos se las hemos hecho todavía más difícil, y es nuestra obligación ayudarlos. Pero, ¿cómo los vamos a ayudar? Dejándolos de molestar, dejando de tirar basura, no acropellándolos, guardando a nuestras mascotas, etcétera. Entonces, son ese tipo de herramientas que nos pueden ayudar a hacer esta conexión con la fauna y que aprendamos a coexistir. En la Escuela Moderna Americana, lo que les quería contar es que, además de tener una charla con los alumnos, que ya eran igual alumnos de secundaria y preparatoria, ya más grandes, también se hizo una exhibición fotográfica. Donde estuvo muy bonito, porque fueron los mismos alumnos quienes seleccionaron las fotografías de las especies que querían mostrar a sus compañeros. Ellos curaron toda la exhibición, ellos montaron, y se involucraron mucho con el proyecto. Y esto hizo que el resto de los alumnos, que aunque no habían participado, se acercaran y mostraran un interés mayor en aprender acerca de la fauna de la Ciudad de México. En el Colegio Madrid, el acercamiento fue nuevamente con niños de primaria, donde se llevó, como eran de diferentes grados de primaria, se volvieron a llevar los peluches, además de la presentación con fotos, y además hicimos manualidades con material reciclado, también para que ellos aprendan a reutilizar, y todo este ejemplo de pequeñas acciones que pueden ayudar. Y por último, el proyecto, antes de que pasara todo esto de COVID, que pues por supuesto, ahorita no se pueden hacer este tipo de eventos con mucha gente, pero el último evento fue en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se hizo la exposición de las fotos, esta vez para los chicos universitarios, la mayoría estudiantes de la carrera, ya sea de Biología o de alguna otra ciencia, y además de la expo, se les dio una charla y se les contó un poco de cada fotografía. También fue un evento exitoso, y pues el chiste de este proyecto es tratar de llegar a todos los estratos, y a todas las edades, lo más más posible. Bueno, como les decía, las herramientas para los talleres son las fotografías de las especies, que son para las exposiciones, los memoramas, los peluches, el uso de presentaciones digitales, pósters, láminas para colorear y diferentes materiales para artes plásticas. Nuevamente, porque como les decía, el humano somos visuales, y entre más material visual tengamos, todo está aparte hecho con materiales ecológicos y reciclados, pero entre más material visual tengamos, como que más nos va entrando más, nos entra el interés por aprender de todas estas especies, y así poder conectar con estos chicos para revivir esta empatía, que algunos ya van perdiendo inclusive, hacia los animales de la Ciudad de México, y este interés, ¿no? Realmente terminan muy interesados, quieren aprender más, desafortunadamente tengo normalmente una hora o dos con ellos, pero se quedan hambrientos, de más conocimiento, ¿no? De querer ver más fotografías, de querer inclusive que se hagan otras actividades como observaciones de aves, o salir a buscar ellos a los animales y observarlos, ¿no? Entonces, realmente se despierta este interés por la conservación de la naturaleza, y todo a partir de las fotografías. Otras actividades desarrolladas, como les comentaba, pues son las expos, son las conferencias y las charlas, los juegos al aire libre, que son muy importantes, sobre todo cuando tienes muchos niños inquietos, y las manualidades de otro tipo de juegos. Pero además de estos acercamientos con escuelas, también se ha tratado de acercarse al público en general, ya también a los adultos, a familias enteras, y esto ha sido principalmente con las exhibiciones fotográficas. La primera vez que se presentó este proyecto fue hace casi un año, fue en el Centro Cultural San Ángel, donde afortunadamente le interesó a mucha gente, llegó a muchas personas, y era algo muy diferente, ¿no? Como que la gente no estaba acostumbrada a que se hicieran exposiciones fotográficas de fauna, de animales, con lo que conviven día a día, que ni estaban enterados, ¿no? Y también se hace un intercambio muy bonito, porque siempre está la persona que se te acerca y que te dice, yo sí conocí a esa especie, pero la conocía con otro nombre, o tenía una idea de que era dañina, y pues a través de este trabajo, ellos se van educando y van aprendiendo que realmente si te encuentras una rana en tu jardín, déjala, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces se van haciendo también conexiones con la gente. También ha estado presente en exhibición en el lobby del edificio de Semarnat y CONAMP, que son instituciones ambientales para la protección del medio ambiente aquí en la Ciudad de México. Esta fue un poco más, obviamente, dirigida al personal de ambas instituciones, donde también muchos llegaron todavía en otro tipo de los demás trabajadores, que también estaban sorprendidos de la enorme cantidad de especies que cohabitan con nosotros en la ciudad. Por supuesto, el proyecto todavía no está terminado y las fotos que se exponen no son ni la mitad de especies, y aún así se está generando un impacto fuerte. Entonces, cuando ya hayan todavía más especies, espero verdaderamente que sea todavía un impacto muchísimo más fuerte. Otra manera de las que he tratado de llegar a la gente, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y que ya los talleres, ir a escuelas y exhibiciones, pues no se puede, pues fue como modernizar un poquito y recurrir a la tecnología. Y una de estas fue una charla para Fundación Telmex, para sus becarios, donde tuve la oportunidad de charlar con todos estos chicos que están aprendiendo sobre muchísimos temas. Entonces, creo que era importante como rematar un poquito el tema ambiental, sobre todo un tema ambiental cercano a casa, que son las especies de aquí, de la ciudad. También he participado en programas de radio y con otras organizaciones. El chiste es tratar de llevar este mensaje, toda esta información, a la mayor cantidad de personas posibles. Se han hecho dos que tres, como les comentaba, observación de aves urbanas, sobre todo con quienes todavía demuestran un interés por seguir adelante, no con actividades más de campo. Este ya tiene un rato que no las organizo, como dos años, pero también han demostrado ser exitosas y a la gente, es que al final a la gente nos encanta aprender, nada más que a veces nos falta esa motivación o algún tema que nos llame, ¿no? Y este tema, afortunadamente, que sí llama. Todavía tenemos esa curiosidad por el mundo natural, entonces, pues ahora sí que hay que explotarlo. También el proyecto ha sido publicado en periódicos, afortunadamente, lo cual ha ayudado a llegar a todavía más personas de diferentes edades, de diferentes estratos sociales. Tengo una presencia en redes sociales, como en estos webinars, tratar, ¿no?, de seguir difundiendo el proyecto lo más posible y además de alianzas con otras organizaciones que pueden ayudar a llevar actividades a otras escuelas, a otros puntos de la ciudad que a lo mejor yo sola no tengo las, como la manera de llegar, pero siempre, nunca está de más el hacer estas alianzas y estar trabajando en equipo, ¿no? También la educación ambiental y la conservación es trabajo en equipo, no es nada más de una persona o del gobierno o de una organización, y es un trabajo, una chambota que tenemos que hacer entre todos. Y bueno, aquí hay algunas fotos de las actividades de las que les estaba contando. Arriba a la izquierda es la exposición en la UNAM, donde afortunadamente los chicos estuvieron muy interesados, no nada más aquellos que estaban ahí, sino todos los que iban y pasaban por el edificio, se detenían un momento a leer un poquito sobre las fotos, entonces ahí ya hay una pequeña incidencia. Del otro lado tenemos las clases en el Colegio Madrid con los chicos aprendiendo un poco de la fauna, y abajo es la exposición que curaron los chicos de la Escuela Moderna Americana, esa de verdad fue una experiencia muy bonita, tanto interés que hasta ellos y nosotros ponemos la expo, entonces muy muy bonito. Tenemos del lado izquierdo la publicación del periódico Reforma, uno de los periódicos más importantes de la ciudad, nuevamente las charlas que se tiene con los alumnos no nada más son las expos, sino también tener esta interacción, este contacto directo con ellos. abajo fue la primera vez que empecé a ver los talleres hace un año, es en la Escuela Josefa Ortiz, estaban súper interesados, eso me encantó, me encantó ver que los niños estuvieran tan tan interesados por aprender acerca de la fauna, entonces hay que aprovechar poderles enseñar lo más que se pueda. Aquí tenemos un poco de los juegos que se hacen con ellos al aire libre, lo que les contaba un poquito sobre el juego este de rol, que les ayudaba mucho a generar empatía y abajo podemos ver un poco la expo que fue en Semarnat, igual aquí en Semarnat y del lado derecho del Centro Cultural San Ángel hace casi un año y bueno, de resultados, como les estaba comentando, los estudiantes y público general sí salen más conscientes de hacer la charla, del taller o de la expo y si los he visto ansiosos, interesados, emocionados por integrarse a proyectos de conservación o a saber qué más pueden hacer, dónde más pueden aprender, dónde pueden buscar información, entonces es súper importante que los estemos motivando a integrarse a los proyectos y esfuerzos de conservación que hayan en las zonas. Niños y niñas más empáticos que buscan aprender más sobre fauna y ciencia, como les digo, sobre todo después de los juegos de rol o después de estar jugando en memorama o dibujando, siempre tienen esa como que ímpetu de más, de querer aprender más, de sentirse todavía más conectados de alguna forma con la naturaleza, de observarlos, muchas cosas. Espacios en centros culturales y organizaciones e instituciones gubernamentales se han visto más abiertas hacia estos temas ambientales, artísticos, educativos. Realmente lugares como el Centro Cultural San Ángel nunca habían tenido una exposición, bueno, se habían tenido antes una exposición de ese tipo pero como que ya cada vez les interesa más, también es por el contexto en el que vivimos, en el que cada vez cobra un poquito más de importancia la naturaleza, también por eso es que es cada vez más importante tener este tipo de proyectos y este acercamiento a la sociedad, no nada más quedarnos dentro de la comunidad conservacionista, si no lo llevamos con la gente no van a haber resultados porque al final la sociedad es más y entre más seamos también en la conservación pues tendremos mejores resultados, entonces ya también que estos espacios estén más abiertos en llevar ese tipo de proyectos y abrirse al resto del público muy importante, es un resultado muy muy fuerte y que tenemos que seguir incidiendo para que sea cada vez más y más y más constante y se repitan cada vez más. Bueno, conclusiones, es necesario que sigamos esta labor de educación ambiental, no nada más en las ciudades sino yo creo que en todas las comunidades de México, muy importante que aprendamos, aprendamos a coexistir, aprendamos de las diferentes actividades que pueden haber que beneficien tanto a la naturaleza como al humano de una manera muchísimo más sustentable y amigable. Como les decía, sin educación ambiental no hay conservación, de verdad, es lo que he visto y no nada más con este proyecto sino cuando estoy en campo fotografiando con colegas biólogos en otros proyectos que no importa si tú restauras el ecosistema, no importa si tú liberas X cantidad de individuos de una especie para repoblar esa especie, si no educaste a la gente local, si no educaste a la sociedad, van a volver a destruir el ecosistema, van a volver a matar a esos individuos y además también parte de la educación ambiental ayuda a que se nos abra la cabeza tanto de este lado como a la gente con la que trabajamos para soluciones, para diferentes opciones de sustento, de trabajo, como lo que comentaban en la ponencia anterior del ecoturismo y de que no tiene que ser más la única solución sino muchas otras. Realmente para que eso venga también hay que educarnos y educar. De nada sirve tampoco que tengamos el conocimiento nada más de un lado, tenemos que aprender a compartirlo y tenemos que hacer esa chambota, ese trabajo, aunque a veces sea pesado, aunque a veces sea decepcionante, frustrante, es algo que se tiene que hacer. Realmente la educación ambiental lo he visto por experiencia y ahora con este proyecto es una base fundamental para que tengamos resultados reales en la conservación de la biodiversidad. otra conclusión es que es de suma importancia integrar actividades multidisciplinarias, no nada más para nosotros que nos gusta la ciencia que tenemos cierta formación científica, todo pues sí, nos encanta estar investigando, leyendo, recibiendo información, pero el resto de la sociedad no es así. Entonces con actividades multidisciplinarias como les comentaba a través de la fotografía, de dibujos, de documentales, de arte y además haciendo alianzas con profesionistas de estos otros rubros que nos ayuden a tener una educación más lúdica, una educación más amigable, una educación accesible, podemos lograr una formación más integral y empática en la sociedad. Luego, se necesitan más espacios donde la sociedad de todas las edades pueda aprender sobre ciencias y conservación de las especies. Lo mismo, de nada sirve que nos quedemos con el conocimiento de un lado si no lo estamos llevando al resto de la sociedad. Para eso es, el conocimiento es para compartirlo, para que entre todos podamos lograr resultados y es fundamental incluir a la sociedad en programas de conservación, ya sea por medio de empleos verdes, ya sea por medio de programas educativos, de lo que sea. Una cosa es hablarles, una cosa es mostrarles, pero realmente como que se cierra este círculo de aprendizaje y de empatía cuando ya la gente toma acciones, desde una reforestación, desde una liberación de alguna especie, desde un tour de observación de aves, cualquier idea que tengamos muy importante que involucremos a la gente para lograr una coexistencia educada y respetuosa con la fauna. Y pues, para finalizar, no se puede amar ni conservar lo que no se conoce y aquí es donde entra la fotografía y todo este trabajo audiovisual que existe en el mundo sobre documentales para llevar todo el trabajo que hacen también los colegas conservacionistas en las instituciones y además de contar las historias de los animales y de la fauna para que la gente los aprecie, pues, hay que darlo a conocer, ¿no? Para que todos podamos amar y conservar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por tu exposición. Realmente fue una exposición interesante. Es muy importante la educación ambiental para que vaya de la mano con la conservación ambiental, como lo dijiste. Bueno, ahora es momento de empezar con las preguntas. Ok. La primera pregunta dice, por su experiencia, ¿noto solo ignorancia sobre la fauna o también perspectivas negativas? También perspectivas negativas, ¿no? Sobre todo, yo creo que es por todos estos mitos que vienen desde generaciones, ¿no? Como en el caso de los tlacuaches, ¿no? De que los ven feos, los ven sucios, que transmiten la rabia. Es muchas veces miedo, ¿no? Yo creo que es el miedo por el desconocimiento que se tiene esta percepción tan negativa de ciertas especies, pero pues cuando tú le enseñas que el tlacuache para empezar está bonito, le explicas que no es un roedor, que es un marsupial, entonces no tiene nada que ver con la rata, y al mismo tiempo también explicas que la rata tampoco es tan negativa como nos han hecho creer, porque también tiene un papel como dispersador de semillas, etcétera, pues puedes tener un impacto integral y darle a la persona otra perspectiva, cambiarle el paradigma acerca de una o más especies. Gracias. La siguiente pregunta es de Ociel, ¿cuáles han sido los principales retos en el proceso de educación ambiental en jóvenes y qué herramientas utilizan en la identificación de especies de la Ciudad de México? El reto con los jóvenes es que tengan interés, un interés auténtico, no nada más un interés como por ese momentito, sino que sea duradero, a veces pues los chicos son más rebeldes, tienen ahorita nada más interés en la tecnología, entonces como que hacer que les llame un poquito más la atención a las ciencias y la biología es un poquito, es un reto, pero se puede. Los materiales que he utilizado con ellos han sido también guías de identificación, sobre todo con ellos y yo se aplico más pues charlas un poco más elaboradas, a veces también, bueno, lo que espero también ya que todo regrese a la normalidad es llevarlos a observar aves, ponerles más documentales, entonces también se utilizan pósters con las especies que hay en la ciudad y otro tipo de libros de información que tengan también material tanto didáctico, visual, pero también informativo, eso con los chicos más grandes. Gracias. La otra pregunta dice, ¿Utilizan alguna herramienta evaluativa sobre el impacto de la actividad educativa? Si ese puede ser el caso, tal vez un comentario tuyo y si es que ustedes hacen un seguimiento en las escuelas. Pues sí, la idea es hacer el seguimiento, pues ya ahorita va a estar un poco más difícil, pero sobre todo el seguimiento me pongo a acuerdo con sus maestros, ¿no? Y con otras asociaciones que llevan estas actividades, donde sí me han comentado que siguen muy interesados, que llegan inclusive ellos con una información de las especies y le enseñan a sus compañeros, pero sí, más que nada lo llevan a cabo porque normalmente sus maestros me invitan a mí, a las escuelas, ¿no? Entonces como que ellos son los que llevan a cabo el seguimiento con preguntas, inclusive exámenes, todo, ¿no? pero sí, principalmente así. Gracias. De parte de Gerardo, Aburto dice, ¿por cuáles grupos taxonómicos muestran mayor interés los participantes de las presentaciones y cambia por el nivel educativo? Sí, 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 definitivamente. Normalmente los más chiquitos muestran interés como por los animales más tiernitos, ¿no? Como el tlacuache, el cacomix, los colibríes, les encantan los colibríes, yo creo que pues es una abecita chiquita, colorida, entonces por todas las niñas les llama mucho la atención. A los chicos, a los hombres, a los chicos les gustan mucho los reptiles, los insectos, los arácnidos, ¿no? Y ya más grandes sí muestran un interés como que integral, pues sí, ya que han tenido más una formación un poquito más allá en biología y todo, como que sí muestran más un interés por el ecosistema y todos los animalitos que viven por ahí. Y por último, ¿qué es lo que has aprendido tú de todas las personas que has podido darle la educación ambiental, en este caso, que has podido llevar el conocimiento que tiene? Que definitivamente no hay que darnos por vencidos, ¿no? A veces con colegas conservacionistas pues nos siento todos como que decepcionados, ¿no? por el rumbo en el que siguen yendo las cosas, porque la gente de verdad tiene un interés, de verdad quiere aprender, de verdad quiere unirse a todas estas acciones por la conservación, de verdad no quieren ver un mundo sin fauna, no quieren ver un mundo sin ecosistema. Entonces, lo que he aprendido es que hay que seguirles llevando este conocimiento y hay que seguirles llevando opciones de sustento, hay que seguirles llevando iniciativas en las que ellos se puedan incluir para que pues todos nos unamos, ¿no? Porque realmente la gente quiere aprender, quiere participar de la conservación de la fauna. Muchas gracias y bueno, muchos estamos preguntando dónde podemos ver tus fotos, la colección de todas tus fotos que tienes. Sí, no sé si todavía pueden ver la pantalla. Sí, sí, sí podemos observarla. Ok, acá abajo les dejo mi página web que es www.tamarablasquez.com También me pueden buscar en Facebook como Tamara Blasquez High Photography en Instagram Tamara Blasquez High y Twitter Tamara Blasquez H. También hay en redes, estoy subiendo cuando van a ver expos ya que se puede otra vez y demás actividades que pues se van a tener en relación con este proyecto y espero en el futuro con otros también. Gracias. Y bueno, lo último que nos aparece es que en caso de ustedes aplican alguna evaluación para saber si la actividad es efectiva. Pues la evaluación realmente que yo yo aplico con los niños es ese último momento de reflexión al final ¿no? Donde pues que ellos me digan sus conclusiones ¿qué aprendieron? ¿qué piensan que debe cambiar? ¿qué piensan que no debe cambiar? ¿cómo ellos creen que podrían aportar hacia la conservación? ¿qué piensan de la vida de los animales? Dependiendo el grupo de edad con el que esté trabajando varían las preguntas ¿no? Pero es como que más que con exámenes creo que ellos reflexionando pensando un poquito como que se queda más ¿no? el aprendizaje por más tiempo. Bueno muchísimas gracias Tamara por tu exposición fue muy interesante el relacionar la educación ambiental con la conservación y creo que somos bastante los asistentes que también te agradecemos y bueno bueno eso es todo de tu exposición espero que en otra ocasión podamos también tenerte presente Claro que sí sería un gusto y muchas gracias a todos por su atención y por estar en esta última ponencia sé que ha sido un día largo Sí es cierto gracias gracias a ustedes